El domingo a la madrugada, ingreso al bar Boliche de la Vizcaína a eso de las 5 de la mañana con un grupo de amigas. Anteriormente había estado en la pista de rezado de mi hermano del Instituto Jesús Acramentado, que se había realizado en la sociedad rural. Estando dentro del Boliche, son las 6 de la mañana y ya me iba, o sea, se me ocurre salir. Salgo de la Vizcaína y veo un montón de chicos corriendo, gritando y los patrulleros. Y escucho a alguien que dice, Sofi, tu hermano está en el patrullero. Automáticamente me acercó al patrullero y me identifico como la hermana de él, que él es menor de edad y yo era mayor de edad, que lo quería acompañar, que quería saber qué había pasado. A todo esto los oficiales lo tenían esposado de la espalda a él y lo tenían agarrado al cuello. Estaban pegando piñas en la cara. Se produce un forcejeo con un policía que estaba de civil que había estado en el boliche de la Vizcaína y en el otro boliche consumiendo alcohol. Y bueno, ahí no sé bien qué es lo que pasa, que quedo enganchada al patrullero y arranca y me arrastra por dos metros lo que sería la calle Sarmiento. ¿Sabés cuál es el motivo que motivó a la policía a que subiera tu hermano menor al patrullero y lo golpeara? ¿Cuál es la razón por la cual? En ese momento no me da ninguna razón ni ninguna explicación. Más allá de alguna razón o no, el hecho de que hagan abuso de la autoridad y más con un menor de edad, el hecho de que a mí también me golpearon solamente por decir que soy hermano y que quería acompañarlo a la comisaría porque era menor de edad y no puede estar dentro de la comisaría siendo menor de edad. Bueno, después de que me arrastran con el patrullero, los amigos de él y una mamá que también fue afectada por estos policías, igual que el hijo de ella, me levantan y junto con los chicos, vamos corriendo a la comisaría que está a cuatro cuadras, más o menos. Yo llego a la comisaría, a la puerta de la comisaría y les pido por favor ver a mi hermano. Nunca utilizo la violencia. Sí, estoy eufórica por todo lo que está pasando. Puede ser que, bueno, levanto la voz y pido ver a mi hermano y automáticamente hay una mujer policía uniformada que me agarra del pelo, me tira al piso y no sé si es ella o los otros dos oficiales que estaban de civil, que fueron, que anteriormente me forcejean el patrullero, que me tienen con un pie en el cuello para sostenerme en el piso y después me pegaban patadas y piñas. Al chico que estaba conmigo lo sacan del cuello. ¿Todo esto ya en el interior de la comisaría? Ahí, primero me reducen en la entrada, yo no recuerdo bien esa parte del tema del shock y todo eso. Sí, recuerdo que después lo más grave se da dentro de la recepción de la comisaría, que es donde recuerdo estar cubriéndome la cara, que me estén pegando patadas en todo el cuerpo estos dos hombres, policías, y esta mujer que era la única que estaba dado el informe. y yo tenía un vestido puesto, y estando en el piso boca arriba, me agarraban del vestido, me levantaban del piso y me pegaban piñas en la cara. Bueno, producto de eso, bueno, tengo un alito en la nariz, se me sale el alito de la nariz, la boca también me queda toda hinchada, me sangra la encía de arriba. Y bueno, a todo esto había más policías, que ninguno hace nada. Como dije anteriormente en la nota de la radio, el que no me golpeó se quedó mirando de brazos cruzados como me estaban golpeando, lo cual lo hace cómplice de esto. Bueno, después de esto, me llevan de los brazos, porque no estaba caminando yo, hasta lo que sería una celda o patio que tenía rejas, y que había una ventana que entraba la luz, y me dicen, querés ver a tu hermano, ahí tienes a tu hermano. Todo esto de forma sarcástica, y ahí veo a mi hermano y al amigo de mi hermano, ambos esposados, con las caras desfiguradas, y la remera y la camisa estangrentada. Entonces, yo abrazo a mi hermano, o sea, me zafo del policía que me estaba sosteniendo, lo abrazo, abrazo a mi hermano y le digo que todo va a estar bien. Y ahí es cuando viene el policía, me separa de él, y yo empiezo a llorar y a gritar de los nervios, y entonces le empiezan a pegar delante mío, brutalmente, y me decían que si no me calmaba, le iban a recagar a palo. Entonces, yo me callo la boca, y ahí me separan de él, me llevan a una oficina. Y en esa oficina estoy con una mujer, policía, que trata de calmarme, me contiene. Yo le pido llamar a mi mamá para calmarme, nunca me dan esa oportunidad de llamar por teléfono de mi mamá. Quiero rescatar, sobre los demás policías, a esa mujer, que de todos los que estuvieron presentes ahí, fue la única persona que mostró un poco de compasión por lo que me estaba pasando. Y bueno, después me cambian de esta chica, me ponen otra chica, otra mujer policía, también uniformada, que esta mujer ya me trata de otra forma más despectiva, y se produce un desfile de policías que entran y salen de la oficina donde estoy yo, policías jóvenes y policías grandes, o sea, de edad, que serían los superiores. En un momento escucho algo de hacerla pasar por un accidente, y bueno, después de eso, me traen tres papeles distintos, los cuales me hacen firmar, no me dejan leer, no me dicen que estaba firmando, y me dicen, si querés que tu hermano salga rápido, firma esto. Anteriormente, cuando había estado la otra policía conmigo, yo había escuchado, escuchaba los gritos de mi hermano que le estaban, y las busquisas le seguían dando a los dos chicos, y me dijo, calmalo porque le van a seguir pegando, que ahí esta chica me permite salir hasta la puerta de la oficina y gritarle a mi hermano que se calme. Bueno, después de todo esto, ya escucho la voz de mi mamá, que mi mamá es alertada por un amigo de mi hermano, o sea, la policía jamás se comunicó, ni por mi hermano que era menor de edad, ni por mí, con mi mamá, ni por el otro chico. Entonces, escucho la voz de ella, y empiezo a orijar, o sea, empiezo a llamar a mi mamá, viene mi mamá, incluso mi mamá viene, me pregunta, ¿qué hiciste? Como si yo hubiera hecho algo, y nos agarra a mí y a mi hermano, y nos sacan por el patio de atrás, y nos suben al patrullero, que en ese patrullero nos llevan a la guardia del hospital. En la guardia del hospital estamos esperando más o menos media hora, porque había gente, y ahí nos hacen las pericias, que no recuerdo bien el nombre de cómo se llama, lo que te hacen, exactamente. Precario médico. Precario médico. Me revisa una chica joven, y bueno, me pregunta qué me pasó, le digo que me golpearon las policías, bueno, me revisa a mí, después entra mi hermano, a todo esto yo quedo afuera de él, en la guardia, ya sentada en la guardia, con el amigo de mi hermano, que me había acompañado hasta la comisaría, y con los padres de él, y veo por el video de la guardia, que se acerca un policía de civil, que había sido el mismo que me había forcejeado en el patrullero, y el mismo que me había pegado dentro y fuera de la comisaría, lo cual me empieza a agarrar un ataque de pánico, de llanto, de gritar, y entonces el padre de este chico que estaba conmigo, conteniéndome, va afuera y hace que se retire del lugar. Después de esto, nos llevan el patrullero a la comisaría, y en la comisaría bajamos, ya ahí estamos con la directora de derechos humanos, que nos acompaña, y entramos a buscar las pertenencias, yo tenía un par de zapatos, que por lo que cuentan los chicos, me los sacaron en ese momento cuando me habían ingresado, y los revolean al comercio que estaba frente a la comisaría. Entonces, cuando llegamos dentro de la comisaría, empieza una especie de negación por parte de los efectivos, de todos los efectivos que se encontraban ahí adentro, una especie de lo que sería de chicaneo, amenazas, para mí, con mi mamá, y con la directora, y en un momento veo pasar a la policía o informada que me había estado pegando en el piso, y le pido por favor a este chico policía que estaba de cargo que me dé el nombre de esa mujer, el cual me lo niega, y le pido al compañero si nadie me quiere dar el nombre de esa mujer. En ese momento recuerdo la cara de una de las chicas, mujeres policías, que había estado conmigo la segunda vez dentro de la oficina, riéndose de mí en la cara, y haciendo caras de sarcasmo, como desprestigiándome a mí lo que me había pasado. Entonces nos retiramos de la comisaría, ya fuera de la comisaría, aparece una chica que había estado dentro de la comisaría cuando a mí me habían golpeado, una testigo, que esa se contacta ahí con mi mamá, le da los datos, le da los aritos míos que en la paliza que me dieron dentro de la comisaría lo había perdido. Y estábamos ahí y por el lado del banco, que sería el banco provincia, se acerca caminando este policía de civil, que había sido el otro hombre que me había estado pegando. Y la chica esta lo señala y le dice a mi mamá que se había sido el que me había pegado. Yo lo veo y automáticamente también entro a llorar, a gritar de los nervios, y mi mamá lo confronta a él y le dice como que le iba a pegar a una mujer. Entonces este policía, que es una persona violenta, le dice a mi mamá que es una loca y palabras sexuales que le utiliza, era que le iba a arrancar la cabeza. Antes de que se produzca una agresión física, los compañeros policiales lo toman a él y lo meten dentro de la comisaría. Después ya vamos a la comisaría de la mujer, donde quería dar la denuncia de violencia de género, pero no me la toman porque supuestamente tiene que existir un vínculo y además son policías, supuestamente no la pueden hacer, por lo menos eso es lo que me dicen ahí. Hay un policía que lo veo ahí, que lo observo, que sé que es amigo de los policías implicados, y se va detrás de una puerta y empieza a llamar por teléfono, por lo que se ve avisándole, alertando a la policía. Salimos de ahí, ya estamos con los abogados, Morales y García y González, si mal no recuerdo los apellidos. Llamamos a Fiscalía, nos dan turno para una hora, en esa hora volvemos a casa, llegamos a casa, tranquilizamos con mi hermano, mi mamá, volvemos a la Fiscalía a declarar, yo por lo menos estoy declarando una hora o más, en la que me toman declaración y me sacan fotos. Mi hermano también, también declara a mi mamá por las amenazas que había recibido fuera de la comisaría, declaran otros dos chicos afectados, el que me había acompañado a mí en la comisaría, y lo habían sacado del cuello, otro que había sido golpeado fuera de la Vizcaína, y también había sido golpeada y amenazada a la madre, que también declara. Y, bueno, después de ahí, terminamos la declaración, y ya ahí ya es cuando vuelvo a mi casa, y ahora, todo este tiempo que está pasando, ya estoy más tranquila. Pero, bueno, todo esto, lo que más agradezco es el apoyo de la gente, la gente que me conoce, y la gente que no me conoce, y sin embargo, compartió las notas, las imágenes, o te manda un mensaje, acompañándonos en esta lucha. y yo lo único que quiero es poder tener paz, poder salir tranquila a la calle, sin miedo de cruzarme a estas personas, y pensar que le puede pasar algo a mí, a mi familia. No por mí, sino para que esto no le vuelva a pasar a nadie, porque yo creo que nadie merece vivir lo que yo viví. no solo que me golpearan, sino el hecho de ver cómo estaban golpeando a mi hermano delante mío. Yo creo que es algo que no se olvida, no se supera, y con el tiempo es algo que siempre nos va a marcar, y más en esta edad, pero bueno, es algo que te hace más fuerte, y te da más fuerza para querer seguir luchando, y terminar con estas injusticias, porque hoy nos tocó a nosotros, que gracias a Dios teníamos la posibilidad de poder defendernos, teníamos los elementos necesarios, el apoyo de la gente, la fuerza que tiene mi mamá, aunque esté sola, para esas personas que preguntan dónde estaban nuestros padres, mi papá falleció lamentablemente hace seis años, así que bueno, tenemos a nuestra mamá, que es la bonita que nos cuida, y bueno, quiero agradecer principalmente a ella, porque si no fuera por ella, no estaríamos llegando a donde estamos llegando, y lo que quiero es justicia, y que tengan, que estos efectivos, tengan lo que se merecen, y que la justicia tome las medidas necesarias para con ellos, no solo por mí, sino por gente que ya lo ha vivido, y lo ha pasado, y por futuras personas que le pueda pasar, porque hoy me tocó a mí, pero mañana puede ser un hijo, un nieto, un hermano, un amigo, el que lo pase, por eso espero que, la gente de Solar Edith, nos acompañe, en toda esta lucha, ya sea, bueno, compartiendo, apoyándonos, y en la marcha que va a haber, el día lunes, a las 20 horas, en la Plaza del Cine. ¿Qué respuestas tenidas de la justicia, después que hicieron la denuncia en la fiscalía? Yo, por mi parte, no recibí ninguna respuesta, ninguna comunicación, ni pedido de disculpas, de ninguna autoridad, ya sea de la autoridad policial, o de mi intendencia, yo por lo menos. Así que, no sé. Pero, con respecto a la causa, tampoco te ha notificado nada? A mí no. ¿Y a tu abogado tampoco? No sé, no sabría decirte, yo recién hoy llego, de viaje, así que, desconozco. Bueno, reiterar la marcha. La marcha, es este lunes, a las 20 horas, en la Plaza Alsina, la que está al frente de la municipalidad, y la idea es que, toda la población, nos pueda acompañar, y que sea una marcha pacífica, que en pedido de los derechos humanos, y de tener justicia. Porque, creo yo, que las personas que tuvieron esa actitud, para conmigo, y las demás víctimas de este hecho, no creo que merezcan, cortar el uniforme, y estar sueltos por la calle, como si nada. Porque, como ya dije, le puede pasar a otra persona. Y, esta vez, tuvimos suerte, de que no haya terminado, en otra vez, gracias.